Erick, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Franklin, gracias a Dios. Y activo, 100%. Una cosa, ¿por qué la subida de peso? Es que tenía problemas con el peso, que no había rivales en 105. ¿Cuál fue la razón? Ya, el cuerpo cambió. Franklin, tenemos muchos años ahí en la 105. El cuerpo cambió. Me sentí un poco débil en la 105. Íbamos para la 108. Quizá me sienta mejor ahí. Quizá no, me voy a sentir mejor ahí. No, es que para eso es que estábamos, para los retos. Desde el debut nosotros vinimos y reto y reto y reto. Y esta no va a ser la excepción, vamos a seguir así. A mí lo que me gusta es los retos y mi pelea fuerte. Claro que sí, claro que sí. Pero más claro estoy de lo que voy a seguir logrando. ¿Y qué es lo que viene, puede ser? Muchísimas cosas. Hacemos campeón en la 108 ahora, después la 102. Y seguí así rompiendo, con Dios mediante. Gente, ahora el 5 de abril, con Dios mediante, vamos a romper. Y lo invitamos a que vea la pelea por Thriller TV. Será transmitida por Thriller TV. Y estamos activos. Bueno, suerte Eric, y allá nos vemos. Activo, activo, Franklin. Muchas gracias.